Muy buenas a todos, estamos en Portal Knight Vale, Portal Knight es un juego que Que salió hace ya un tiempecillo Hace un par de años o así Incluso puede que tres, pero que Que ha recibido actualizaciones constantes De hecho hace poco han metido unos DLCs y tal Bueno, el caso es que Portal Knight Yo lo llevo jugando, bueno, llevo jugando lo jugué Cuando salió el juego y demás Estuve un tiempecillo jugándolo y tal Me gustó bastante, es un rollo Una mezcla entre Minecraft con tintes RPG La historia es ir pasando Una serie de portales de mundo tras mundo Cada mundo es diferente con distintos Adversarios y dijéramos Que tienes que liberar al mundo Esta maldad y esas cosas Y bueno, han metido bastante contenido nuevo Y demás y no sabía muy bien que subiros Ahora sí que nos gustase a ambos Y he dicho, bueno, pues voy a enseñarles este juego Y si les gusta porque tiene un sinfín De posibilidades, pues lo sigo subiendo Y si no, pues un juego más que ha habido visto Está en Steam y bueno, pues Vamos a ello, ¿no? Cuando yo empecé a jugar, de hecho he borrado Los personajes que tenía y todo Va a empezar desde cero Porque ha habido muchísimos cambios, ¿vale? Vale, se puede jugar tanto en local Como multijugador, bien Eh, bueno, como veis aquí Tienes para elegir tu personaje, ¿vale? Se ve así de este tipo de rollo Eh, bueno, quizás más tarde, ¿vale? Hay dos nuevos DLCs que han sacado hace muy poquito De otro mes pasado, como este De elfos y... Es que no se puede venir sin que la imagen, ¿no? Bueno, de elfos y irsuto Que son una especie de nuevos personajes Así que a medida de momento vamos a empezar nosotros con el primero Si veo que os gusta Pillaré los DLCs y jugaremos con los otros Hombre y mujer Vamos a pillar un hombre mismasmente Vale, ya teníamos aquí Cuando yo lo jugué por primera vez Teníamos... Tres... Bueno, cuando... Por primera vez, cuando salió el juego Teníamos tres para elegir, ¿vale? Guerrero, guardabosques y mago Antiguamente, igual que cogieses uno Porque podéis utilizar las habilidades del otro Luego, más adelante lo cambiaron Y cada uno tiene lo suyo Y por lo que veo aquí han sacado También de DLC de Paganini Lo que viene a ser Pues el... El... El pícaro, o algo así sería Y otro con guadaño y demás Bueno Vamos a elegir... Mago, guardabosques o guerrero ¿Eh? Pues no lo sé, la verdad Estoy en un dilema Venga, vamos a elegir guardabosques Normalmente me suelen decir guerreros o magos Voy a cambiar un guardabosques, venga Vale Voy a... Voy a mover todo Bueno, pues ya tengo creado el personaje Hay multitud de peinados Ojos, caras Tipos de orejas Voces y demás Y bueno, me he hecho un rollo A lo vikinguillo Con rastas No sé Ha creado esto, ¿vale? Me da ahí Esto mismo, venga, este color Venga, esta punva En total Que nos vamos Bueno, pues Maydragón Person... Como veis podéis tener un montón de personajes Podéis aburrir Podéis probar cualquier cosa Así que venga No me entretengo mucho más con esto Vale Eh... Muy bien Vayamos Tenemos para buscar partidas, ¿vale? De gente que está jugando por ahí Y sin más Y todo ese rollo Podéis poneros con quien queráis Tenéis el rollo aventura Y tenéis el modo creativo, ¿vale? Porque ya os digo Se puede hacer multitud de cosas Así que... Configuración de red Solo amigos en línea Venga, generalmente las islas Vale, perfecto Vale, pues lo probamos nosotros Solo de momento Esto se puede eliminar Sí Vale, ok Entonces nos ponemos en modo aventura Le vamos a llamar esto El... El Mikeverso Eso es Tamaño de las islas En... Enorme Pueden ser muy enormes Vamos a poner normal, ¿vale? A ver, lo puedo poner más grande Pero luego para... Para la hora de... Es que si... Vamos a ponerle grande, venga Va a explorar un poco más Total Bien Pues ya está todo hecho Todo listo Así que empezamos Let's go Venga Antaño El mundo era pacífico Y estaba unido Pero la fractura llegó Y resquebrajo Todo el reino Esto... Ojito, ¿eh? Un poquito más rápido Vamos a ver ya los textos Ahora seguro que se puede cambiar Ahora la única conexión Entre las distintas tierras Son los antiguos portales Y están protegidos Por codiciosos enemigos Que acechan en la oscuridad El mundo guarda a los héroes Que sean capaces De restaurar la luz De los portales Y volver a unir El pacífico reino Ok, let's go Vale, bueno Ahora en cuanto veáis El juego, ¿vale? Vais a ver Y vais a entender Todo lo que os digo En el rollo Minecraft Porque es todo como Con cuadrados ¿Vale? Son todo cubos y demás Vale, estamos en Lomas del escudero En Elysia Nivel 1, ¿vale? Este es lo que Lo que viene a ser Nuestro mundo principal Quieto aquí Vale Si no recuerdo mal Todo esto que son Interrogaciones Son mundos ¿Vale? Estas son llaves Para conseguir objetos Y demás Estos son los bosses Me parece que había Como tres Si no recuerdo mal 1, 2 y 3 Eso es Y con el último Ya llegaríamos para casa Y luego a su vez Hay muchas misiones Hay eventos temporales Eh, tutorial Bueno, vamos a empezar Con los tutoriales Y demás Vamos a hacer lo básico Tenemos distintos tipos De armaduras Distintos tipos de armas Tenemos, pues, atributos Para subirnos al personaje Y distintas habilidades A desbloquear En lo que viene a ser Destrezas Vale Y luego tenemos La moneda del juego Y sí Encontraremos a gente Que nos venda cosas Podemos construir cosas Podemos craftear Un montón de historias Y como veis Pues es todo un poquito Pues a cubos ¿No? Se pone aquí un cubillo Veis que se ve así Y demás Se pueden poner cubitos Se pueden quitar ¿Vale? Se recogen Y más o menos La historia es un poco esa ¿Vale? Es ahí el modo Porque digo yo Es un poquito de Minecraft A ver que recuerde aquí Demasiado lejos Pues pasar demasiado lejos Vale Ahí Balas infinitas Yo el tutorial Me lo salto un poco Por los me Vale, perfecto Y bueno Ahí vamos recogiendo historias Y demás Se puede plantar Cultivar Todo este rollo Si yo puedo A ver ¿Cómo era esto? Ah, vale Y aquí lo puedo cambiar De sitio y tal ¿No? Perfecto Vale, esto se acostuma Un poquito Quiero dejarme Una mano suelta Vale, bien Vamos a ver Efe, leer Son las personas Más valientes Pueden viajar Sin ser Escuchadas En esta tierra rota Prepárate bien Antes de salir Perfecto Ahora aquí tenemos Un NPC En un portal Capaz de portarse A otras islas Como este Es antiguo De hecho Es muy potente Vale Necesitas Piedras azules De portal Para ser activado Necesitamos hacer Como seis bloques Vale Hemos cogido Antes un esquirla azul Ahora la enseño Y lo que necesitamos Es formar Seis cubos Para ponerlos Y activar el portal Y eso se hace Farmeando Me ayudarás A aceptar Venga Perfecto La primera visión Seguramente Vale Vale Esto que tengo aquí En el número siete Vale Estas de aquí Esas tengo que craftear Si no recuerdo Mal A ver Es a la N Vale A la N Bueno Ahora cuando nos lo enseñen Bueno aquí hay muchos tipos Aquí Vale Con dos Se hace un cubito Tengo dos Pues ya tengo Es un cubito Vale Te lo metes en el inventario Y esto sería Un cubito Bueno pues necesito Seis de esos Pues para farmear Y cada vez Luego hay amarillas Verdes Rojas Y cada vez Veis que os piden más Con lo cual hay que farmear más Se puede construir picos Historia de esa Vale Eso es un rollo Minecraft Por asemejarlo A lo más Esto Vale pues Vamos a ir echando Un vistazo a todo A ver Papachui Si fuera tú Ni los otros De la torre Ni siquiera Por el tesoro Que hay allí Uy Que bocaza Tengo ¿Me ayudarán? Pues si Venga ¿Estás pirado? Estoy al cargo De la torre Ni siquiera Yo me atrevo A bajar ahí Crack Que puede ver Aquí abajo Que por cierto Se podría cambiar La cámara Si no recuerdo mal Lo que no me digas A que tecla era Porque No lo recuerdo Vale Pero sé Que se puede cambiar La cámara Vale Vale Abrimos Ojo Ojo Liberar cámara Vale Vale Cambiar objetivo El tabulador Venga 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 Ah Que se puede encender Vale Ok Aquí Vale Estoy aquí Luego esto se podría romper ¿Verdad? Y te daban cosas Sí Eso es Pareditas De buen farmerito Se puede conseguir Muchas cosas Comprar muchas cosas Te puedes hacer Tu propia casa Como quieras La puedes decorar Eh Y todo eso Incluso me podría llevar Antorchas de aquí Si quisiera Si no recuerdo mal Efectivamente ¿Ves? Y hasta los bloques de aquí Puedo remontar hasta la torre Si quiero Pero de momento Vamos a bajar aquí abajo A ver Si sigues con vida Cuando leas esto Llévate el tesoro Te lo has ganado Perfecto A ver Abrimos el tesorito Nos da un montón de cosas Y nos lo llevamos Luego hay cosas también escondidas Esto con un pico Se haría mucho mejor ¿Verdad? Y más rápido ¿Verdad? Puedo llevarlo Porque es de ladrillo Luego hay cosas escondidas Por el mundo Yo estoy haciendo esto aquí Por si acaso ¿Sabes? En plan de los roles ¿Y esto qué es? ¿Una rata? Ojo Una rata gratis Tengo una rata en serio Esto que son huesos ¿Se pica? ¿Se coge? ¿Se lleva? Es de madbor Vale Bueno Pues voy a hacer una cosa Me voy al inventario Eso es A ver Te voy a poner esto aquí Esto lo quito Esto lo quito Esto lo quito Esto lo quito Esto lo voy a poner aquí Y esto por aquí A ver Lo que he escogido así de me Lo vamos a utilizar Eso es Con esto ya llego ¿No? Sí Vale Bueno pues básicamente Veis un poco el funcionamiento ¿No? Que es lo que más me interesa Sobre todo ahora Luego A ver Hay distintas misiones Más difíciles Más complicadas Mata esto Consigue aquello Otro Busca aquel Defiende esto Defiende aquello Y hay muchos mundos distintos Con enemigos más difíciles Esto básicamente es El nivel más básico Para que tú estés aquí Vamos a buscar aquí Nuestra casa Vamos a limpiar esto Ojo me ha quitado A ver Si limpio esto Y así no vale Para spamear ya Y conseguir todo Ojo que hay aquí otro Al final me matan Verás Vale Tengo que acostumbrarme No A esquivar Eso es Otra cosa no Pero me voy a estar llenando El inventario de mierda Que no veas Al final apalgo Vale Vamos a limpiar la zona de arriba Vamos a hacer el A ver Loro Eso es Lo tenemos ahí Venga ya está Ojo Que es el 3 Nueva receta Huerpo de abejorro A saber Niño La casa casi se cae de trozos Tras la última tormenta ¿Podrías arreglármela? Lo le doy yo si fuera por Mi dolor de espalda Venga pues Vale Perfecto Por un minuto pensé Que iba a tener que trabajar Si pusieras algo de bloque De madera pulida En la casa Sería un buen comienzo Madera pulida Esto se puede comer Si me recupere la vida Vale Vale Madera pulida Bueno pues nos vamos aquí Nos vamos aquí A cuerpo de abejorro Y se hace con todo esto Ah es un traje Será una armadura Lo que sea Madera pulida Bueno necesitamos Para hacer un banco de trabajo Cuatro troncos ¿No? Pues vamos a Atalar un arbolillo Y nos centramos un poco en la vida Que yo me voy aquí a emocionarme Y a hacer de todo Esto me ha dado tres Luego veis también que te da semillas Y todo ese rollo Para poder volver a plantar Y demás de eso Si lo pongo Eso es Y otro ahí Pues ya está plantado Y esto que es un ámbar Esto no se cobre Vale pues ¿Qué tengo aquí en el puzón? Me han regalado algo Ah el Un conejo Conejo marrón Ojo Que es una mascota Un niño ¿Puedo hacer algo con ello? ¿O no? Ah lo spameo Y ya está Imagino que me sigue ¿No? Pues no sigo un conejo Son cosas que pasan en la vida Vale Bueno pues usamos esto Lo mejoramos Que ya no te falta ni construirlo Está aquí dentro Lo mejoramos Con lo cual Ahí lo tenemos Nos va subiendo experiencia Subimos de niveles con eso Vale y aquí lo que nos dice es Que ya puedo hacer madera pulida Y para eso necesito uno de madera Vale perfecto Pues hacemos ahí ocho bloques a tope Y lo vamos a recoger Se quedan aquí Y se tienen que ir recogiendo Vale pues Ni tan mal Bueno que quieres Que te arregle la casa ¿No? Y tengo que colocar Cuantos bloques eran Nos vamos a las misiones Fabrica cuatro piedras De portal azul No pero esto A ver cual era esta Bueno yo te voy poniendo bloques Y tú me dices Vale crack A ver que el modo de construir Eso es Bueno ya Ya buscaré la tecla de cambiar de vista Que no va a venir muy bien Si se puede Que no me estoy columpiando yo Y no se puede Vale con eso es suficiente ¿No? Bueno ya que hemos hecho Un poco más Ya vamos a arreglar Un poquito aquí Y la cosa ¿Sabes? Y te vamos a poner Otro aquí Y ya está Ahí te has quedado Casi te hago la puerta Crack Destruye las cajas Y guarda lo que contengan Quizás lo necesites pronto En plan Muy pronto Vale ¿Qué cajas? ¿Qué cajas? Me imagino Esto Esto no son las cajas Estas son las cajas Vale Pues tengo aquí Madera pulida Si lo sé No hace falta Ni que la costilla Y que cajas quiere Que destruya Ah vale Estas de aquí ¿No? A puño limpio que voy Ya está todo destruido 60 bloques Madre mía niño Te hago aquí Te hago aquí el apaño En un momento Las vallas con agua Son una buena poción sanadora Puedes conseguir agua De alguno de los cienos De por aquí Los cienos son los bichos Estos que hemos ¿Qué quieres hacer? Dámelo Marcharse a hablar Dámelo Ojo Que me llevo a Robert Niño No, no Robert Robert Escuchad Aquí Quédate aquí Robert Quédate aquí Robert No hace falta Vale O sea Te los puedes llevar a otro sitio En plan Puedes poner lo que tú quieras Cuanto más complejo sea El banco de trabajo Mejor cosas puedes hacer Así que será ambiciosa Vale Aquí hablar Con lo medirás El god Puedes hacer El tipo de cosas En el banco de trabajo Claro que si te haces Un buen banco de trabajo Podrás crear muchas cosas En el banco de trabajo Vale Pues ya está Pues parece que con Robert Ya hemos acabado Había aquí alguien más ¿Verdad Janine? ¿Qué hacemos Janine con la vida? Si ves a mi marido Dile que deje de alaganear Y que arregle la casa Antes de que caiga la noche Vale Hablamos Esta pequeña gana Cosecha con el godón Y usalo para construir Tera de algodón Llévatelo si quieres Vale Esta es la típica cosecha ¿Vale? Típico huertecito Que de esta manera Se cosecha Luego todo esto Lo puedes ampliar Quitar Poner Y hacerte lo que tú quieras Más adelante Hay incluso castillos Que podíamos como Reclamar Y hacernos lo nuestro Y cosas así Entonces yo ahora Cojo las semillas de algodón Eso es Y luego pues Según vas necesitando materiales Pues te los puedes ir Farmeando Y consiguiendo Y cosas así Bueno Vamos a ver Básicamente No veo que haya Más misiones Por aquí A bote pronto Vale Ya os digo que hay cosas Escondidas por ahí Nos podemos Ahora echamos un vistazo A mejorarnos Bueno Vamos a echar un vistazo ya Para no alargar esto más Voy a hacer el portal Para enseñar a otros mundos Pero eso Si queréis Lo dejamos para el próximo Y aquí vemos ya Lo básico Y nos lo quitamos De en medio Vale Entonces Construcción Vale Aquí tenemos El banco de trabajo Que lo que te hemos hecho Un pico Para hacer un pico Necesitamos Dos de madera Y cuatro de bloques de piedra Vale Y luego por aquí tenemos Armas Cascos Armaduras Y según cual elijas Te dan unas opciones O otras Por aquí tenemos Por aquí tenemos Otro tipo de historias Y por aquí Para subir el banco de nivel Tranquilamente Vale Nos ha subido Un punto de nivel Con lo cual Podemos ponernos Una habilidad ¿No? Experto en arcos Aumenta el tamaño Frigido con arcos Un 25% Experto en ballestas Y experto en onda Vamos a ver Experto en arcos Porque eso Pues así Nos gusta Ya está Ojo Espérate Que había más aquí Atributo Ah Puedo subir Tres puntos de atributo Eh A ver Entiendo que Lo nuestro Es la destreza A causa daño O distancias Ah Vale Pues vamos a subir aquí El daño Vale Y ya está Y luego ya iremos Subiendo más cosillas Vale Entonces Mira por ejemplo Para hacer tela de algodón Necesitamos tres de algodón Y vamos a ir fabricando Tranquilamente Y según vayamos teniendo cosas Nos irán desbloqueando historias De esto ¿Cuántos puedo fabricar? Yo creo que tengo ya Para hacer el portal Eh Además esto De la fabricación Exista Por lo que veo Y aquí pues bueno Tenemos para fabricar Más cosas ¿No? Pues un yunque Un taller Bueno Y distintas Distintas cosas Que poco a poco Iremos poniendo E implementando Eso es Vale Para el pico Que necesito Dos de madera Y cuatro bloques de piedra Vamos a trincar Bloques de piedra Mira que hiela Esto tardaré con la mano Un poquito más en cogerlo Pero en cuanto tenga el pico Pues tardaré mucho menos Ya sabéis Esta es la forma De hacerlo claramente Vale Era cuatro de esto Un poquito de madera ¿Cuánto tengo de madera? Cinco Con eso me tiene que Olver Mira el sol Parece un meteorito Que va a caer en cualquier momento Entonces nos venimos aquí Y ya puedo hacer el pico de madera O sea de piedra Perdón Mira ya tengo para hacer El arco Yo creo que es el mismo Que tenemos Mira hojas de asesino No puedo usarlo Porque no soy un asesino Guadaña tampoco Porque no soy un ruida Lo que si podría hacer Varita de mago tampoco Vale O sea que no Estos son Armas a distancia Punto No hay más Y el tema de armadura Si que me podría hacer algo Esta evidentemente Son las de escudero Mira esta me da vida Una probabilidad de ataque crítico Vida Vida Y daño por ataque crítico Luego tenemos la del mago Que no nos va a dejar Y a su vez Esto cuando salió un juego Te dejaban usar cualquiera Estaba rotísimo Vale O sea que las nuestras serían Básicamente Las de explorador Bien Pues las de explorador Necesita Algodón Pues mira puedo hacerme los pantalones Puedo hacerme esto Puedo hacerme esto Y no puedo hacerme esto Vale Bueno pues A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a equiparnos Tengo que me he hecho Vanidad Tal A ver Acá no las he recogido Efectivamente Efectivamente Si no lo recojo Malamente A ver Que me he puesto Que se me va la olla Me he puesto los pantalones Con lo cual ahora tengo que fabricar esto Vale Eso es Vale y ahora me faltan Dos O sea uno Y uno ¿No? Vale Entonces ahora yo creo que Ahora ya si me vas a dejar Cabeza no tengo Torso si Vale Pantalones también Y no tengo más ¿No? Vale Entonces lo que tengo ahora es Más 20 de vida Más 20 de vida Más 3% de vida de crítico Ok Con lo cual necesito conseguir Más algodón Y por aquí por el mundo Podéis encontrar Todo lo que necesitáis En cada mundo Van a salir Distintos tipos de cosas Vamos a ver si puedo terminar De hacerme el traje entero En un momento Primero nos hacemos La tela de algodón Con esto yo creo que ya tenía Para hacérmelo Esto es Aquí Aquí Y nos vendríamos aquí Me faltaba este Y este Ahora si Luego tengo aquí Para usar un poquito de magia Metamorfosis De cino verde Con 4 frascos de agua Y me convierto En un moco verde Ah bueno Esta es una habilidad de otro Porque no me deja usarla Del druida Vale El uso requiere druida Podría usar Pociones de maná Vale Que esto es lo que me decía Para curarme de vida Una antorcha Por si cuando es de noche Quiero Quiero lo que viene a ser A ver Que controle bien el menú Bueno Vamos a ponernos los guantes Vamos a ponernos la capucha Y de capa y anillo No tengo todavía nada La mascotita Tenemos una rata Otra mascota Otra mascota Mascotas por el mundo Vale Y teníamos aquí esto Para que nos de luz Por si estamos en un sitio oscuro Bueno pues básicamente Este es el rollo del juego Vale Luego se complica más Todo es más difícil Hay más bosses Tienes que conseguir más historias Y la luz no pide ya ni Bueno pues Ya está Yo creo que la presentación ¿No? Un poco más Suenos aquí arriba A ver Eso es Vale Perfecto Bueno pues aquí con conejito express Ya está Bueno este sería el juego en sí ¿Vale? Una pequeña presentación De cómo es el juego Y demás No faltaría ponerle portal Y empezar a cruzar a otras islas Con muchos más enemigos Distintos ataques Muchos más dungeons Mucha más variedad Así que si os gusta Sigue subiendo Y si no pues ya conocéis otro juego En el que podéis jugar Con compañeros solos Con gente random Por ahí Multijugador Y en el que tendremos Muchas misiones Y demás Porque si yo No recuerdo mal Luego había misiones Aleatorias ¿Sabes? Eventos temporales Que te dicen Vente aquí Destroza Consigue Tal Y eso lo iremos viendo Poco a poco Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao